familia, bienvenidos, Dios les bendiga, quiero invitarles a que nos preparemos para nuestro ayuno, el ayuno de cada mes, de tres días de ayuno, qué bendición tan grande poder unirnos en torno a esta disciplina espiritual tan maravillosa y poderosa como es el ayuno. Último mes del año, mes de diciembre, mes para ver la gloria de Dios, para ayunar, es el mes donde vamos a mirar el personaje central de la palabra de Dios, el maravilloso Señor Jesucristo. Este ayuno le hemos llamado la preeminencia de Cristo. Entonces quiero invitarles a que nos preparemos para estos tres días ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Mateo seis del dieciséis al dieciocho nos dice, cuando ayunéis no seáis abústeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, digo que ya tienen ese rol que un pensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Bueno, el Señor Jesucristo nos dijo que ayunábamos, dijo cuando ayune, quiere decir que él daba por hecho, por sentado que nosotros seguíamos el ejemplo de él, que nosotros ayunamos con él. Entonces él nos enseñó y nos indicó la manera correcta para ayunar. Y quiero que nos preparemos entonces en este ayuno, permitiéndole a Dios que él nos muestre. Pidámosle que seamos sensibles a las cargas que el Señor Jesús coloca en el corazón acerca de cómo ayunar. Debemos ser sensibles siempre a los momentos cuando Dios nos llama a ayunar. Este es un momento especial que hemos venido desarrollando cada mes. No lo convirtamos en una costumbre de cada ocho días o de cada mes. Ayunemos por algo específico. Mire, le invito a que hagamos una lista de motivos de oración para este tiempo de ayuno. Necesitamos tener esas motivaciones correctas en el corazón para saber cuándo Dios inclusive nos contesta, nos responde. Ayunar y orar, recordemos que siempre van juntos, van de la mano. Orar sin ayunar es simplemente aguantar hambre. Debemos orar, por eso sacamos los tiempos a las cinco, a las doce, a las siete de la noche, para poder saber cómo orar, para enfocar nuestras oraciones, para que el ayuno sea una atmósfera adecuada para nuestra nuestro encuentro con Dios. Cuando ayunemos entonces, cuando ayunamos le estamos diciendo a Dios que estamos dispuestos a encontrarnos con él. Estoy dispuesto a escucharte Dios, hacer lo que tú me pidas que yo haga. Así mis oídos y tu palabra van a ser una orden para mi vida y yo voy a poderte decir sí a lo que tú quieres que yo haga. Asegurémonos que estamos ayunando para, para, por las motivaciones correctas. No se trata de un hábito, no se trata de que así voy a poder perder peso. Se trata de buscar a Dios, de buscar a Dios en ayuno para glorificar su nombre a través de lo que el Señor va a hacer en mi vida, los cambios y los ajustes que él me va a ayudar a hacer en mi corazón y en mi vida. Así puedo adquirir disciplinas, a una, a disciplinar mi cuerpo, someter el cuerpo, el cuerpo físico a la búsqueda de Dios, a estar con Dios, a pasar tiempos a solas con Dios, a poder orar y entregarme a él. No nos desanimemos si no vemos las respuestas de forma inmediata. Dios tiene un tiempo para todo. Dios tiene el control y debemos dejarle los resultados a él. Regocijémonos porque estamos haciendo algo especial. Nos estamos negando a nosotros mismos y y podemos a través de esta disciplina, bendecir el nombre del Señor Jesucristo, identificarnos con él, con una disciplina que él nos enseñó, que que él que él practicó para que entonces se noten esos cambios en las decisiones que nosotros tomamos a través de la yuno. Como dice ese versículo, unja, unja su vida, lave su rostro, lave su corazón. Entonces les voy a invitar a que tomemos un algodón. Yo aquí tengo preparado mi algodón con aceite y unjámonos para que le entreguemos este ayuno. El ayuno del último mes, el mes de diciembre del dos mil veintiuno, para entregarle al Señor este año, para entregarle al Señor este este tiempo donde hemos visto la bendición de él todo un año ayunando mes tras mes, cada ocho días y que Dios nos prepare para ir terminando este año y para recibir un año veinte, veintidós lleno de la gloria de él y en la presencia de él. Acompáñenme a orar. Padre amado, yo quiero bendecirte Señor y disponer de este tiempo para ver tu gloria y tu poder en mi vida. Con este algodón papá, yo unjo mi corazón, unjo mi vida, unjo mi mente, unjo mis sentidos, amado Dios espirituales. Te pido que tú los agudices, que tú me des esa fuerza espiritual, Señor, y hables a mi corazón, hables a mi vida en estos tres días de ayuno. El ayuno de la preeminencia de Cristo. Aprender a conocerte más, amado Jesús, a conocerte, a honrarte, a imitarte, a decirte que quiero menguar, que ya no vivo yo, sino que tú, amado Jesús, vives en mí. Quiero entregarte mi corazón y mi vida en este ayuno, Señor. Pedirte tu fortaleza. Sé que soy débil y que me cuesta, pero quiero esforzarme para ver tu gloria y tu poder en mi vida. Quiero, Señor, rendirte mis debilidades. Quiero rendirte, amado Dios, esas cosas que me cuestan tanto. Aquello que quizás me he esforzado y me cuesta y me cuesta, pero yo quiero seguir batallando, Señor. Quiero seguir luchando. No me voy a dar por vencido. No me voy a dar, bendito Dios, por derrotado. Aquí estoy, Señor, delante de ti, diciéndote que te doy permiso de que hagas tu obra en mi vida, que tomes mi mente, mis oídos, mis ojos, mi corazón, mi garganta, mis manos, mis pies, todos mis sentidos y los declaro ungidos, me declaro en ayuno, me declaro estos tres días en tu presencia para ver tu gloria, tu poder, para permitirte actuar en mi corazón, para permitirte, amado Dios, que tú hagas y transformes mi ser. Gracias, Señor, gracias, Señor. Yo bendigo estos tres días, bendigo, amado Dios, estos tres días de ayuno, el ayuno en tu presencia, el ayuno, amado Dios, para conocerte, para saber, amado Dios, tu voluntad a mi vida. Te alabo y te bendigo y te glorifico, Señor. Gracias, Padre, gracias por este tiempo, te alabo y te bendigo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, entonces les invito a que nos acompañen estos tres días. Recuerden que vamos a estar a las cinco de la mañana, a las doce del día y a las siete de la noche, en los tiempos del ayuno, el ayuno de la preeminencia de Cristo. Dios les bendiga rica y abundante. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Iniciemos el mes de diciembre ayunando y alimentándonos espiritualmente. Acompáñanos desde el primero al tres de diciembre. Estaremos hablando sobre la permanencia en Cristo por nuestro canal de YouTube a las cinco en la mañana, doce del mediodía y siete de la noche. Te esperamos. ¿Ya tienes tu agenda devocional Maná 2022? Adquiérela enviando el dinero a la cuenta de ahorros de Bancolombia número 255-0000747 y luego envía el comprobante y tus datos al WhatsApp número 305-220-5599 para que te llegue a la puerta de tu casa. Si estás fuera de Colombia, puedes adquirirla por Amazon o te puedes contactar a través de nuestras redes sociales o al contacto de WhatsApp de Maná para obtener mayor información. aprovecha esta gran oportunidad para conocer más a tu Padre Celestial.